El cambio de cuartos Una persona o dos personas me escribieron sobre mi cuarto verde ¿Qué pasó con el cuarto verde? Ya que estoy en este El cuarto verde está allá, actualmente es la sala de ensayo Y ahí lo van a alquilar, me parece Y mi sala de ensayo va a pasar a estar en el cuarto piso Entonces chicos, aquí a partir de hoy voy a hacer los videos, tutoriales, los videoblogs y los covers El tema de hoy es cómo saber en qué tonalidad está una canción ¿Esto para qué nos sirve? En base a la tonalidad vamos a tener los círculos de acordes Estos círculos de acordes ya están predeterminados Si estamos en la tonalidad de la menor, por ejemplo Los círculos de acordes es la menor, re menor, fa mayor, sol mayor, do mayor Es un ejemplo y cada uno tiene su tonalidad Ya en otro video voy a explicarles cómo es esto de los círculos ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo encontrar esta tonalidad en una canción? Es muy sencillo, escuchamos la parte final de una canción y en el acorde que termina O en la nota que termina en caso de una zampoña o una quena Esa es la tonalidad Bueno, vamos a poner un ejemplo, escuchen esta canción Justamente ahí cuando termina la canción Por ejemplo, si ustedes agarren su guitarra la canción termina en la menor Entonces la tonalidad de esta canción está en la menor Y también para los que tienen zampoña, escúchenlo con el basto Acaba en la 5 de arriba del basto que viene a ser la nota la Entonces eso quiere decir que está en la menor Pero a ver, Iván, si termina en la nota la ¿Cómo saber si es menor o mayor la tonalidad? Bueno, eso se tiene que educar un poquito al oído Y para eso tienes que saber distinguir entre un acorde alegre y un acorde triste El acorde alegre es un acorde mayor Y el acorde triste es un acorde menor Pongamos ejemplos Por ejemplo, esto es un acorde mayor Que viene a ser la mayor Y este es un acorde menor Que viene a ser la menor Ahora, sienten una pequeña diferencia Como el que el mayor te lleva a la alegría Y el menor es un poquito triste Es un poco más bajón Entonces vamos a hacer estos ejercicios Voy a ponerle 5 acordes Y ustedes van a escribirlo ahí En los comentarios Mayor o menor, así de acuerdo a su oído Y vamos a ver qué tal está Va, el primer acorde es este El segundo acorde es este El tercer acorde es este El cuarto acorde es este Y el quinto acorde es este Ahora ponganle pausa al video y escriban A ver si es mayor o menor Vamos, hagan Bueno chicos, entonces Las respuestas son 1 mayor 2 mayor 3 menor 4 menor 5 mayor Bueno, eso ha sido todo Ya en el próximo video Les voy a hablar de cómo Encontrar el círculo de notas De cada tonalidad Tanto de mayor y menor Y suscríbanse Denle like al video Chequen las redes sociales De acá abajo Y los canales que dejo Y eso ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima